Está preparada, ahí detrás, Moika Rode, de Eslovenia. Esta mujer que estuvo en el Campeonato del Mundo de Madrid en el año 2001, acabó vigésimo primera, es una genasta muy alta. Es la compañera la que es altísima, hay una diferencia como de 10 centímetros entre una y otra. Esta mañana ha quedado séptima. Las tres gimnastas españolas han quedado entre las seis primeras. Gracias. 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 Lovena. Mejor clasificada de las dos. Luego su compañera tiene menos tablas. Luego su compañera Tia Sashyeme tiene menos tablas. Gracias. 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 13,250 5 en el valor técnico 6 en el valor artístico 7,75 en la ejecución